De verdad, este mundo es peligroso, este mundo es frío y tú y yo necesitamos soluciones para la vida. Por eso está este programa. Vamos, adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un canasto, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hasta ahora Jesús ha estado diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Quien que cambie conmigo no cambie en la oscuridad. ¿Se acuerdan que hasta ahora Jesús ha estado diciendo, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en tinieblas. Si andas con Jesús, es imposible estar perdido. ¿Me escucharon? Si andas con Jesús, es imposible estar perdido. If you walk with Christ, it is impossible to be lost. Because He is the light. There is no darkness when you walk with Christ. You may know doctrines, but if you don't know the author of the doctrine, you're still lost. Es posible conocer doctrinas, pero si tú no conoces el autor de la doctrina, ¿sigues perdido? No me miren así. Hubo un hombre que tuvo dos hijos. Y uno de ellos dijo, ¿Apa, quiero mis centavos? Pues, ¿tá no me muero, mijo? Quiero lo que me toca de herencia. Pero te voy a dar mucho. Quiero mis centavos. Que ya soy hombre. Tengo 17 años. There was a man who had two sons. And one of the kids said, Dad, I want my inheritance. He told me, but I haven't died yet. But I want my cash. So he got over a million dollars. Más de un millón de pesos oro, hermanos. Y se fue el chiquillo muy contento. ¿Y qué sabe un jovencito de manejar dinero? Pues, ¿qué sabemos los viejos de manejar dinero? Por eso el Señor no nos lo da, porque nos volvemos locos con unos cuantos pesos extra. El chiquillo luego en la vivencia, en la calle, en la droga, en el perdido, en los bailes. Y ya ven que cuando hay centavos, sobran amigos. Dispara para todos. Luego, luego, 10 mil dólares para darle trago a todos. Y el dinero se va así, hermanos. This kid went off and started partying. And you know when you got cash, you got lots of friends. You got no money. Nobody wants to hang out with me. No money, you're alone. Got money, everyone's your friend. They all love you. You look great today. Even if you're ugly, they tell you you look beautiful. It's true. Money talks, they say. And so all of a sudden, you're spending huge money to buy stuff for your friends. And when you least expect it, the kid ran out of money. Cuando menos lo esperamos, al chiquillo se le acabó el dinero, hermanos. Y luego se vino una sequía y se murió el trigo y no hubo cosecha. Y luego se comenzaron a morir los animales y pasaron hambre. Y este sin trabajo comenzó a perder peso. Se enfermaba. Se estaba muriendo de hambre. All of a sudden, after he lost all his money, after all this chill lifestyle of partying and cash flow and drugs, and I mean, he spent it all. He was homeless. He didn't have a job. And a famine came. The crops rotted in the field. There was nobody that could eat. The animals were finally being, instead of feeding the animals, they started eating the animals. And now the dude was hungry. He was living on the streets. He was dying. He finally got a job taking care of pigs. Por fin encontró un trabajo cuidando cerdos. Ya ven qué bonito comen los marranos, ¿verdad que sí? You know what pigs eat? Allá en Juárez, cuando visitamos a mi abuelita allá para el barrio alto, que estaba allá en la orilla de la ciudad de Juárez. Ahora es el mero centro de la ciudad de Juárez. ¿Esta me perdí? ¿Dónde está el barrio alto? Pues aquí estamos. ¡Oh! Ya no está tan alto tú. I remember going back to visit my grandma en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pasaba un señor con un carretito y un pobre burro. Muy triste el burrito. Porque habían unos botes cuadrados donde echabas todos tus desperdicios allá atrás, desde la puerta. Se podría todo ¿Se acuerdan? Eh, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, pues sí. They, my grandma had this square bucket out behind the back door and anything that was left over, meat, soup, that little bit of rice, those three beans, they'd all go in there. Stuff got rotted, bubbles formed in it, flies were happy, and the stench that would come out of that bucket. Una peste, un vaporcito que salía de los globitos de ese baile de hermanos y se movía, ¿eh? Porque las moscas no andaban diokis and you could see the stuff moving. I hope you're not eating. Ojalá y no estés comiendo allá en tu casa mirando esto en internet. Llegaba el chavo del burro. Vengo a buscar los baldes. Cada uno tiene sus... Buscando baldes. Buscando baldes. And the guy would come by with a little tiny cart and a donkey. I'm looking for the buckets. And he'd switch your full rotted bucket and he'd give you an empty rotted bucket. Tomaba tu balde lleno de desperdades. Desperdicio podrido y te daba otro apestoso igual de chorreado y feo pero vacío. La misma pestilencia te dejaba una nueva pero vacía. Todavía ni un manguerazo para limpiar el pobre bote. La misma... Ay, y todos acostumbrados a la peste allá atrás. No, mijo, está bonito el día. People got used to the smell. El pobre burro ya ni podía oler, hermano, muy triste jalando su carretito. This donkey probably lost his sense of smell. Entonces un día dije, ¿a dónde va el chavo de los baldes? ¿A dónde se dirige ese señor? I wanted to know where he was going with all that rotted stuff. So I followed him. Seguí al chavito a ver a dónde iba. ¿A dónde creen? Traeba ya su ranchito allá para el cerro que ahora son puras casas. Ya los echaron de allí. Y tenía unos cerdos, hermanos. Unos parecían más hipopótamo que cerdo. Those pigs were so huge. I followed the guy to a little farm on the edge of town. He had the biggest pigs I've ever seen in my whole life. They were monsters. Y tomaba esos baldes de desperdicio agusanado apestoso y he'd pour these buckets of rotted into the trowel y los cerdos corriendo enterraban sus narices y encantados los cerdos. ¿Verdad que dan ganas de comer chicharrones cuando oyes eso? You see why we don't eat some of this stuff? Sabrá sabroso pero miren lo que come eso y eso es lo que te consumes tú. Por eso no es que no se permite es que piensa de dónde vino esa carne y qué es lo que le alimenta tan bellamente. I watched them pour this rotted slop into a trowel and the pigs would bury their snout into all these maggots encantados los cerdos y yo con un horror me fui corriendo babi hay animales grandotes que se comen el mugrero ese te dije mijo que no lo sigas te dije quedé yo traumado no hombre ya nunca quise ver un chicharro no 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 me gusta el bacon ni el sausage after that I couldn't eat my chicharrones you know I'm Tom Bob could not have that ham or that bacon because I saw where it comes from el chiquillo que se le acabó el dinero agarró trabajo cuidando cerdos that young man who took his inheritance and spent it all as there was a famine in the land he was starving he got a job feeding pigs y cuando les daba de comer a los cerdos este pobre muchachito muriéndose de hambre vio que ellos estaban felices he saw as he fed those pigs that terrible slop he saw they were happy he was starving the young man dipped his hand into the slop el muchachito metió la mano si ellos lo comen yo también y cuando se fijó tenía hambre hermanos tenía hambre he wanted to eat so bad why is everybody eating I'm not eating why is everybody eating pero porque estoy pasando hambre cuando mi padre tiene un rancho inmenso con ciervos con filas con animales yo ha tirado muriendo de hambre aquí codiciando la comida de los cerdos the kid was overwhelmed what am I doing what am I doing I'm starving I'm hungry my father has this gigantic ranch and I'm over here ready to eat with the pigs eat and then the Bible says he came to dice la Biblia que en ese momento volvió en sí volveré al rancho de mi papá allá pa' aquel lado de Michoacán allá donde vive mi papá donde corren libres los animales voy a volver a ver si me da trabajo como siervo puedo quedarme con los muchachos allá atrás donde viven los siervos por lo menos comeré algo por lo menos algo me salvará and he's out there I'll return back to my dad's ranch we'll go back to the house I can be one of his sermons I'm no longer his son I I'm done but at least there's food there's work I can go back to my dad's ranch and as he was walking back to his dad's ranch his dad saw him desde lejos el papá lo vio que venía allá viene mi chamaco pero él se portó mal el manual de iglesia que tales no deben de regresar a la iglesia he was bad you can't take excuse me and he ran to his son dice la biblia que cayó sobre el cuello de su hijo mi hijo mi hijo ni lo besaba y el pobre chiquillo chorreado y apestoso flaquito de puros puros huesos hermanos lo besaba su papá matenme el becerro gordo va a haber fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora vive otra vez kill the fatted calf you know we're talking about heifers here we're talking about the stuff up there on the mountain we're going to have a party my son was dead and he's alive again I'm not worthy to be here shh vente mijo a mi no me vengas a decir que eres siervo tú eres mi hijo you are my son quit complaining mijo you come back to the house with me check it on you know that was awesome and he was all like halloween you know he's all skin and bones you know entonces ahí van a la casa y el pobre becero si para él no se le hizo muy bonito el día the calf was the only one who didn't think it was a good day in fact it was the end of a perfect day for the calf como la barbacoa allá en Argentina hermanos no cállate en los ojos entonces estaban regocijando de que el hijo había regresado they were celebrating my son my son he's back el el hermano porque el señor tenía dos hijos verdad o ya vino aquel eso sí luego luego para todo se permite el pecado se larga andan parties no saben decir party parties andan en drogas y en alcohol y aquí parece que se acepta el pecado a mí no me han matado becerro ni padlock me han dado this guy was angry it was his brother who came home oh 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 they killed a calf for him he's lived it up he spent a million bucks he's been out there in the world and the church manual is clear and my dad is happy to have him and what about me no one's even giving me a pot luck what's up with that you know it's messed up that this dude can go out there and live it up and look at my dad all happy así es en iglesia la persona por fin regresa a la casa de Dios y hay gente mira 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 quien viene el hipócrita hasta nos gusta decirlo así el hipócrita nosotros condenando a alguien que habían dado perdido y regresa a los brazos de Jesús y eso te parece a ti permitir el pecado this kid comes back his father loves him his father forgives him and his brother is man that's how it is at church oh they left but oh here they come it appears that this church allows for sin no this church does not allow sin this church loves sinners hermanos hermanas un señor tuvo dos hijos y los dos se perdieron uno se fue y uno se quedó y el que se quedó aún andaba perdido se vio su amargura no era el Espíritu Santo se vio su amargura no era la presencia de Dios en su vida ese amargo no era salvo aunque estaba en el hogar hay gente que cree nomás porque están sentados en la iglesia y son amargos y toscos y soberbios déspotas con Biblias en mano estás igual de perdido arrepiéntete fueron dos hijos pródigos no uno aquel andaba ya con los cerdos muriéndose pero volvió y este que nunca se fue un amargo no se va pero ahí anda a todos los trae amargos cállate tráeme aquello llegaste tarde porque el programa nunca comienza a tiempo porque hay falta de reverencia cae en ese niño tú 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 mejor cállate tú hermano no no estoy hablando en serio yo no estoy jugando si no fuera porque hay almas que se van de la iglesia por estas personas esto no es la obra de Dios un hombre tuvo dos hijos y el papá le tuvo que decir mi hijo si todo lo que tengo es tuyo perdona tu hermano ama lo regocijemos father had to confront his son why are you mad he messed up and now he's back he's like a champion we're talking about like a hero see a man had two sons but they were both lost one of them left one of them stayed being bitter and staying at church doesn't make you a good person even if you know bible verses and inspired quotes if you're a bitter person you are not living with Jesus you are living in the darkness the light gives off fruit we are told by their fruits you will know them if you're not giving off fruit then you don't have the light whoever walks with Jesus walks in the light si tú recuerdas Jesús nos dijo por sus frutos los conoceréis esa es la luz de Jesús perdona al pecador y pide que los pecadores se perdonen los unos a los otros Jesus is the light that's what it means he forgives sin and he asked each of us to forgive each other of our sins then why don't we why don't you forgive people well it's because you know they did some stuff so why don't you forgive them porque no quieres perdonar hermano hermana porque vives con el rencor mira lo que te hace al alma te vuelve un amargo una amarga ya que tanto ganas con mantener esa amargura ya perdona para tu propio alivio suelta esa ira for your own healing of your soul let go of that pain it's true they did hurt you and they never apologize forgive them anyway es cierto te dañaron y nunca te pidieron perdón perdónales de todos modos el que anda con Jesús no andará en tinieblas if you walk with Jesus you will not walk in darkness a mi hermano a mi hermano lo mataron en las calles de los ángeles nadie nos avisó los sepultaron sin decirnos nada nos enteramos a los cuatro meses que ya no existía mi hermano when my brother was murdered in LA nobody told us they buried him we found out four months later the toughest time of my life le llamé a mi mamá para el día de las madres para saludarla I called my mom for mom you know mother's day hey mom how are you no mijo I'm good happy mother's day oh mijo thank you ahí le ando con mi mamita feliz día de las madres ah mijo gracias Dios me dio un regalo fíjate ¿verdad que la madre siempre dice Dios me dio un regalo ¿quién ama? tú mijo tú eres mi regalo que tantos ¿verdad que lo ponen a uno a chillar en el día se supone quiero hacerla a chillar en su día de madres no me pone a mí a chillar las madres se vuelven poetas y les llamas en el día de las madres I called my mom to tell her happy mother's day I thought she could throw me a poem like I love you mijo you're my gift from God and my mom says God gave me a gift for mother's day today I forgive the two men who killed my son that is my gift from God mijito and I encourage you to join me in the gift forgive the two guys who killed your brother hablando con mi mamita me dice Dios me dio un regalo hijo a ver ama hoy Dios me dio el don de perdonar a los dos hombres que me mataron a mi hijo ama si mi hijo y te invito a ti a perdonar a esos dos hombres que te mataron a tu hermano cuéntame de tus problemas que tú no puedes perdonar hasta el homicidio se puede perdonar hermanos you can even forgive murder if you hold on to the bitterness it destroys you si tú detienes esa amargura se te vuelve un cáncer espiritual acaba destruyéndote bendito sea Dios por la la inspiración de mi mamita víctima que perdió a su muchachito he llegado a perdonar a los asesinos no porque yo soy bueno porque mi mami es un ángel I came to forgive two murders because my mama walked me through the process of forgiveness pude soltar todo el veneno todo el rencor todo el odio yo me los voy a echar pero nunca comencé a orar por sus almas como mi mami lo hace comencé a orar para que se salven esos dos asesinos porque Jesús murió para todos no solamente para nosotros Jesus died for everyone even killers he gave his blood that anyone who comes to have that relationship with him and accepts truth that person can be saved hermanos hermanas ya suelta ese rencor let go of the bitterness forgive people who have hurt you pero pastor es que me quitó mi marido es cierto no sirve para nada la situación pero ya suelta suelta ya suelta el veneno y perdona let go of the poison let go of the poison and forgive the unforgivable if you're telling me no right now you're talking to Jesus because Jesus said forgive those who sin against you pray for those who despitefully use you do good to those who mistreat you Jesús fue el que dijo esto estas no son ideas mías si no estás de acuerdo te estás peleando con Jesús Él es el que dijo perdonar a los que os maldicen os maltratan en mi nombre haced bien a los que os maltratan ora por tus enemigos ama a tus enemigos es posible aún amar a un asesino hermanos hermanas Jesús es la luz del mundo Jesus is the light of the world and when He shines on you He cleanses your life it's called imparted righteousness when we receive His grace it's called imputed righteousness when His righteousness grows within us es una justicia impartida cuando cae sobre nosotros la gracia y es una justicia por dentro cuando Dios nos da victoria sobre el pecado mis apreciados hermanos y hermanas es tiempo de permitir que esa luz caiga sobre ti pero ahora Jesús asusta a los discípulos now Jesus shocks the disciples He tells them you're the light of the world but I thought you said you're the light of the world yeah but now it's you guys but you said you're now it's you guys I'm confused how can we be the light of the world when you're when you're when you know like you know you're the light of the world you see that's the power of it if the light of the world lives within you Christ in me the hope of glory now the light shines from you you do become light but you are not the light like John the Baptist you are a test you give testimony to the light Christ in me the hope of glory shines out of you and people can tell you walk with Jesus they can see in your eyes entonces Jesús les cae con la pedrada a los muchachos a los discípulos y les dice ustedes son la luz del mundo pero usted dijo que usted la luz del mundo oiga no ahora ustedes no pero usted está dice y dice que usted la luz del mundo y el que anda con usted no anda en tinieblas sí pero ahora ustedes son la luz del mundo no estoy confundido no entiendo es que si Jesús hace resplandecer su luz sobre ti Cristo en mí la esperanza de la vida ahora esa luz resplandece a través de tu vida no es tu luz como se dijo de Juan Bautista él no era la luz él daba testimonio de la luz la luz brillaba de él se puede ver en tus ojos en los ojos en lo mío no se ve porque casi no tengo cuando llega al cielo hermanos voy a tener ojos van a ver cuando andas con Jesús la luz resplandece de ti tú no eres buena tú no eres bueno pero Jesús es bueno y él está en ti y resplandeces con su amor you see you may say I'm not a good man I'm not a good woman but if Christ lives within you you shine with his light you are the light of the world tú eres la luz del mundo un pueblo construido allá en el cerro alumbra todo el valle dice el texto bíblico y no se prende una vela para andarla tapando con canasto se pone en el candalero y se prende toda la casa todo se ve por la vela prendida allá como se ve en la colonia aquel lado vosotros sois la luz del mundo so you are the light of the world you don't build a city on a hill and try to cover it up it's gonna light up the whole valley you don't light a candle and cover it with a basket you put it on a candlestick and it'll light up the whole house you are the light of the world pero ahora para terminar miremos juntos otra vez en San Mateo 5 I want you to look with me here in Matthew chapter 5 verse 16 Mateo 5 ahora versículo 16 notice with me 5 16 de San Mateo chapter 5 verse 16 of the book of Matthew 5 16 dice in the same way let your light so shine before people that they will see your good deeds and they will glorify your father who is in heaven así dice el 16 brille vuestra luz delante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quien a quien al padre que está donde no para que te glorifiquen a ti no mira que santa es la hermana no mira que grande es Dios que resplandece a través de la hermana it is God who is great we are not great and he wants to live here es Jesús el que resplandece a través del corazón de una persona que le ama si tú eres uno de esos amargos pídele a Dios el gozo porque no está sobrando buenas obras no estás brillando luz estás quitando luz ahora atrévete a vivir con Jesús para que la luz resplandezca y asuelta tu amargura porque te necesitamos en el campo de batalla y asuelta la amargura y perdona al que te afligió tanto let go of the pain let it go so you can let your light so shine that others will see your good works and they'll glorify God not you it's our time this is our time so like we say on the streets what you gonna do about it I'm waiting you wanna step outside I'll pray with you we'll take care of this my way in the presence of Jesus don't be looking at me that way the Lord loves you you can run but you can't hide and if your mama is praying for you give up the Lord hears her prayers he'll chase you down because the Lord honors her prayers you can run but the Lord is gonna send you a whale like he did Jonah and swallow him up till he woke up this is your time don't resist you live in a secular society the Lord wants to shine on you and then he wants to shine through you que tanto esperas que tanto esperas recibe la luz y permite que la luz resplandezca a través de ti hermanos no existen grandes pastores ni grandes evangelistas solo existe un gran Dios para que se lo dejan a pocos pastores para intentar cumplir si cada uno podemos resplandecer con la luz del cielo que tanto estamos esperando no existe el pastor mágico solo un Dios salvador ya deja que la luz caiga sobre ti para que resplandezcas y el valle todo el valle pueda decir he aquí los hijos de Dios y se inspiren y glorifiquen a Dios y vengan a estudiar la Biblia y se entreguen a Cristo y a que tanto esperas atrevido valiente pero como no son jóvenes no voy a decir lo otro and you need to be brave now this is some business you need to take care of with Jesus and he will have your back it's not like they click on the street to tell we got your back you say you know what the shooting breaks you're on your own nobody has your back their backs are all running away from you nobody has your back but Jesus Christ of Nazareth has your back he's the ultimate homeboy what what I got me some back up any questions hermanos hermanas ni los hechiceros me han podido hacer daño van y pagan centavos para que yo me muera encuentro no sé qué pata de gai un lagartín no sé qué feo ahí en el hotel afuerita de mi ventana y le pagaron mil dólares a un gaicito para hacer eso y vengo a la campaña y me dice ¿no te has muerto? no pero pagamos dinero y siempre funciona oh si hubieran guardado los centavos yo estoy cubierto con la sangre de Cristo contra contra los hijos de Dios la oscuridad no puede porque la luz del cielo nos cubre si hubiera guardado los centavos hermana que tanto y se bautizó se asustó la pobre que el poder de Dios es más grande que cualquier maligno porque la luz desvanece la oscuridad she went to a witch doctor dude she paid money and I found some weird stuff outside the window of my hotel room it was a spell I was supposed to die I've had several spells cast on me she spent like a thousand dollars I was supposed to die that day when I came to the meeting that night she says why are you here you're supposed to die I go you should have saved your cash I am covered by the blood of Jesus the darkness cannot prevail when you walk in the light he who walks with me Jesus said will not walk in darkness the power of darkness cannot harm you when you live with Jesus el poder de la oscuridad tiene nada contra ti cuando tú vives por Jesús punto hay alguna pregunta porque va a haber examen el lunes I'm gonna be gone but you're gonna stay here so what you're gonna do gonna just talk or you're gonna let the light shine this town needs some real serious light all these surrounding towns in the valley need serious light Jesus wants to shine through you so what are you gonna do let him shine hermanos hermanas yo ya me voy pero tú te quedas te va bien pura manzana yo allá tengo que comprarlas y a dos dólares cada una y ustedes acá hasta juegan tirándolas me pegó le tuve que tirar una también y nosotros allá a dos pesos cada manzana y eso aquí qué dicha es la tuya de quedarte a hacer luz para Jesús este valle y sus pueblos necesitan ver un resplandecer como nunca antes y tú que nos miras a la distancia desde tu patria tú que nos miras a través de tu iglesia en una pantalla there are those of you who are watching from far away from other countries on the internet this is your time to shine shine what you waiting on shine the Lord's God plans for our life he needs people to shine hermanos hermanas tenemos que resplandecer Cristo en mí la esperanza de la vida Christ in me the hope of glory hermanos hermanas un día me tocó cargar la antorcha olímpica en las olimpiadas del 96 en Atlanta me tocó llevar la antorcha en la ciudad de Washington D.C. yo sé no tengo cara de atleta hermanos es cierto cómo van a permitir un callejero medio ranchero indio correr y siempre son gente muy refinada atleta dejaron hubo de seguro un error por ahí ha de haber sido José Antonio Rojas y el José Vicente Rojas el que llegó muy contento y el equívoco no se notó hasta que me pidieron no sé por qué pero bendito sea Dios I don't know why but in 1996 I was asked to carry the Olympic torch as the Olympic flame went through the city Washington D.C. on its way to Atlanta for the Olympic Games estaba bien pesada la antorcha I still remember I still remember how heavy the torch was si callas y la llama no hombre cállate los ojos the torch was heavy if the torch falls like this can you imagine what the flame would do I had to hold it like this and the thing weighed like 10 pounds no hombre no hombre y no soy atleta y ando así nada con muchas cámaras prendidas saliendo en televisión mundial porque si dejo bajar el brazo que horrible escena no hermanos no se rían que feo this would have been terrible had my mustache gone up inflamed don't you be laughing at me no se me olvide hermanos que estaba yo esperando y el agente me prendió la antorcha es un gas y allá venían tres motorhomes el atleta tres motocicletas de policía dos carros de policía y una troca con cincuenta cámaras de televisión y periodistas en frente del que corre I saw three motorhomes three motorcycle cops two cop cars and a huge flatbed truck with about 50 cameras and reporters going in front of the runner and it dawned on me I was gonna be next me prend they turned on the gas I remember holding my torch I'll never forget it it was a thunderstorm it was in July it was extremely hot steam is coming off the street and my run was completely uphill and I'm a pastor I'm not an athlete and I'll never forget shh I'm waiting ahí viene el otro shh run ok ya voy a media calle hermanos I'm running with my torch soy pastor I'm running I'm just a pastor me comenzó a oler el costado I had a sighting y las cámaras todos alright sir y los de televisión CBS CNN Fox y nunca se me olvida mirando la llama la llama olímpica que fue prendida con los rayos de sol en la ciudad de Olimpia en Grecia this flame was lit by the rays of the sun in the city of Olimpia Greece que dicha fue la mía cargar la antorcha y corrí y cuando llegué y otro tembloroso me esperaba le prendí la de él y apagué la mía ya pude ver con cuidado y no perder lo precioso de la vida I was finally able to look at my torch without losing the most precious things that God has given me amen y miré que la llama siguió tú y yo cargamos antorchas y la luz es Jesús no es la antorcha que se pasa a otro es la llama it is not the torch that you pass to somebody else it's the flame so you and I are a torch and we carry the flame of Jesus we are the light of the world because Jesus burns within us did not our hearts burn within us as he opened to us the scriptures along the way a poco dijeron los discípulos no ardieron nuestros corazones en el camino mientras nos abrigan las escrituras Él es la llama tú y yo con nuestra antorcha de la vida prendemos a otros y la llama se esparce para alumbrar a muchos so as you pass the flame many are lighted and blessed vosotros sois la luz del mundo una ciudad construida sobre un cerro no se puede ocultar ni también se prende una vela y se pone bajo un canasto se pone el canaler y prende toda la casa así también que todos vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos so you are the light of the world a city built up on the hill indeed cannot be hidden neither do you light a candle and put a basket over it you put it on a candlestick and it lights the whole house so let your light so shine other people will see you doing good things for Jesus and they glorify God who is in heaven vamos a experimentar el poder de Dios ahora en esta ocasión we're going to see a blessing a miracle I want you to see with your own eyes what it looks like when the light of Jesus comes down on a soul notice with me as we experience this baptism together quiero que tú experimentes conmigo el gozo de este momento think about this if you're going to let your light so shine it means you've received the light in the first place now you can let it shine si has recibido la luz entonces podrás hacerla resplandecer a otros si no has recibido la luz si vives en oscuridad como proveerás luz a otro permite que la luz de Jesús caiga sobre ti mi querido joven porque tú has venido hoy a decirle a Jesús que te entregas a él y dejas el mundo atrás it is our joy as ministers of the gospel to forgive you to baptize you for the forgiveness of your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Amen ¿Y qué dice el pueblo? Amen 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 This is the power of God this is what the light looks like it's such a simple thing it's nothing complex when the light of Jesus comes down on a soul no es nada de ninguna manera que debe confundirnos es algo tan sencillo que la luz de Jesús caiga sobre nosotros hermanos que podamos recibir el perdón por nuestros pecados que esa luz venga a ser residente en nuestros corazones y comienza a resplandecer tú has conocido a personas consagradas ¿cómo se distinguen? Have you met consecrated people? How do you know they are? They seem to shine with a light parece que resplandecen con algo ¿verdad que sí? hermanos hermanas el Señor ya viene pronto y por eso cuando vemos personas preciosas siendo bautizadas podemos regocijar que la luz de Jesús hoy resplandece como nunca antes fíjense conmigo mi querida hermana que gozo nos da ver que te consagras a Dios entregas tu vida a Él dejando el mundo atrás en esta ocasión recibir esa luz por eso es nuestro gozo como ministros del Evangelio bautizarte para el perdón de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿qué decimos hermanos? Amén Amén Ayúdenos con sus hijitos porque estamos al aire so just un favorcito por favor help us with your children we are on the air bendito sea Dios hermanos por el poder de la mano de Dios hermanos hermanas nunca es temprano entregarte a Cristo pero algún día si va a ser tarde ahora en tiempos de paz Dios llama a muchos porque está formulando su último movimiento donde la luz de su amor va a resplandecer a través de sus hijos y muchos llegarán a conocer a Jesucristo por razón de sus hijos recuerda hermano hermana que muchos nunca sabrán quién es Jesús hasta que te conozcan a ti porque tú lo representas many people will never know who Jesus is until they meet you if you walk with Christ you will shine him on others they will see that he's a good God because of how you treat people well si tú eres severo con alguien van a creer que es un Dios severo si tú eres amoroso con la gente van a saber que es un Dios amoroso se explica hermanos hermanas este es el gozo del evangelio que celebramos en la luz de Jesús nunca te acostumbres al bautismo el bautismo siempre será un milagro don't ever get used to baptisms because baptisms will always be a miracle the easiest thing Jesus ever did was heal people of sickness can it be impossible for him who created life to restore life it was easy for Jesus to raise a person who had died he who created life can give life back the hardest thing Jesus ever did was try to reach a sinner that's why a baptism is a miracle lo más difícil que Jesús hizo en la vida no fue sanar a alguien el que creó la vida la puede restaurar nunca fue difícil para Jesús levantar a alguien que había muerto el que dio la vida la puede regresar lo más difícil que Jesús hace es de llegar a un corazón endurecido en el pecado y que ese corazón se arrepienta y se bautice por eso esto es un milagro mis apreciados es un milagro mi querido hermano has venido aquí en público a hacer tu declaración que tú aceptas a Jesús como tu salvador y buscas el perdón de tus pecados es nuestro gozo y privilegio como ministros del evangelio bautizarte para el perdón de tus pecados en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amen 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 mis apreciados hermanos hermanas our time in this program is concluding I want to sing a song and as I'm singing this song if you want to let your light shine by letting Jesus shine on you so you can shine on others while I'm singing this song I want you to come on up I'm not asking you if you're good I'm telling you Jesus is good and he wants to shine through you to shine on others hermano hermana mientras canto este himno si tú te decides yo quiero ser un lucero un lumbrero que lleva mi antorcha en el nombre de Cristo yo quisiera que no solamente Jesús resplandezca sobre mí pero que también la luz sea para con otros mientras yo canto en este programa en esta ocasión si tú eres llamado de Dios a resplandecer en su nombre quiero que pases no porque eres bueno sino porque Jesús es bueno y Él quiere resplandecer a través de tu corazón Salvador a ti me rindo obedezco solo lo a ti mi guiador mi fortaleza todo Cristo entregue en ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas mis pecados todo rindo a ti all to Jesus all to Jesus I surrender all to Him I freely give I will ever love and trust Him in His presence yo me rindo a ti 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 mis flaquezas mis pecados todo rindo a ti me rindo a ti yo me rindo a ti ¡Gracias por ver el video! Yo me rindo a ti mis flaquezas, mis pecados, todo, todo rindo a ti. I surrender all, all my weaknesses, all my sins, all the things in my life, I surrender all. ¡Qué honor ha sido de estar con ustedes, de hacerles renegar un ratito en el nombre del Señor! Yo no ando de vacaciones hermanos, mi empleador es Jesucristo. Yo ya sé que no soy buen hombre, pero sirvo a un buen Dios. Sé que no soy capaz, pero Él es capaz. Solo quiero brindar la luz que se me ha dado a mí como tú también se la brindarás a otro. I'm just trying to be faithful, to give you the light that I have received. Now go, tell someone what you have seen. Let your light so shine that others will see your good works, and they'll glorify God in your body. Ahora sal y cuéntale a otro lo que has visto, que tu luz resplandezca sobre otros y vean tus buenas obras y glorifiquen al Señor que está en los cielos. ¿Sí o sí? ¿Listos? No sé cuándo vuelva, pero van a ver que los asusto un día y regreso. Ya les va a andar, que me van a ver por fin con canas. Pero hermanos, si se proponen evangelismo que incluya a los anglosajones para dar dos campañas simultáneas, podré venir. ¿Listos? ¿Está claro la oferta? If you have a series that reaches out to Caucasian, Anglo-Americans, and Latinos in two separate simultaneous series, I would be honored to come back. Is that a deal? Right, so you talk to pastor. Hablen con el pastor Pintos, truénenle el brazo, hermano, dóblensele hasta que truene y nos concorramos para esa campaña. Hermanos, es que Jesús ya viene pronto. Yo ya, ya, ya que tanto, Jesús ya viene pronto. Jesús está viniendo, ¿no quieres irse a casa? Así que quiero que te acercie. La próxima vez que vuelva me debes algo, hermano, no te vas a escapar tan fácil. Cuando vuelva yo me debes un testimonio. ¿Prometes? Algunos están mirando para abajo, ¿no? ¿Prometes? Cuando vuelva yo me vas a dar tu testimonio de lo que Dios hizo a través de tu vida. Ok, so when I come back, check this out, watch, 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 watch. When I come back, you owe me a testimony of what the Lord did, right? You're not messing with me, right? Those of you watching, let your light so shine. Let Christ shine through you. He's got a plan for your life. No, 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 no. For you, God, no, 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 no. It's a plan for your life. Let's go, okay. Let's go, okay. Gracias.